¿Qué tal amigos de Vox y Lucha, Rín Cretano? Se encontramos con el hijo y continuador de una gran leyenda, como lo dice el profesor Jaquemate. ¿Cómo estás? Platícanos un poquito de ti, de tu trayectoria, de dónde eres originario. ¿Cómo has estado, hijo de Jaquemate? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la oportunidad, antes que nada, para toda la banda, para toda la raza. Siempre ahí está pendiente de mis publicaciones, su servidor. El hijo de Jaquemate. Contento, feliz. Vienen muchos cambios en el personaje, en mi trayectoria, en mi vida. Feliz de la vida. Ocho años como luchador profesional, tengo la fortuna de tener este legado. La continuación de la leyenda de la jugada mortal. Quiero hacer historia. Quiero poder no ocupar ni llenar lo mismo que hacía mi papá. Yo mismo, con mi personaje, yo forjar. Pero sí tengo como un gran reto el poder llegar a ser algún día lo que mi padre hizo. Llenar, abaratar la Arena México. Continuar su carrera en AAA, donde desafortunadamente perdió su máscara. Pero, ¿quién no recuerda esa gran tercia de los intocables? ¿Quién no recuerda al enfermero Junior? ¿Y quién no recuerda aún los seguidores de la lucha libre? A Jaquemate, a Jaime Aluárez Mendoza. Y aquí está el continuador de la leyenda. El hijo. Junior es muchos. Hijo. El hijo es de sangre. Fíjate que hablas de algo muy cierto. Y desgraciadamente a muchos juniors se les hace muy fácil querer continuar un legado. Pero en tu caso, estás batallándolo. Te está costando lo que realmente es el sudor, sangre, mucho sacrificio, mucha disciplina en gimnasios. Y la verdad es que para ti no ha sido fácil. Y lo poco mucho que has tenido lo has logrado a base de tu sacrificio, ¿no? Gracias a Dios. Me encanta trabajar con mi papá. Me encanta luchar con él. Pero he tratado yo solo de buscar mis fechas. Yo me he ganado a los promotores. Me he ganado a las empresas con mi trabajo. Con mi dedicación. No poniendo adelante a mi papá. Y como va mi papá, ahí voy yo. Para nada, señores. Y yo soy el hijo. El hijo de Jaquemate. Mi papá lo avala. Ahí hay entrevistas. Ahí hay muchísimos medios. Que nos hacen el favor de dar este tipo de entrevistas y esta continuación a nosotros como personas públicas, como personajes. La verdad es que no necesito colgarme del Señor, de mi Señor Padre. Yo tengo y yo forjo mi propia historia. Y lo que venga, empresas, independiente, lo que sea, bienvenido. Para eso estoy. Ahorita en la revolución que ha existido dentro de la lucha libre, pues se abre ese camino, ¿no? Y más que nada se abre esa puerta. ¿Para qué? Para que puedas estar en una de las empresas como son tus sueños, ¿no? Claro que sí, hay muchísimas propuestas, la verdad, bendito Dios, de varias empresas, promotoras y demás. Pero, pues, estoy abierto a lo que sea. Yo no le tengo miedo ni a rivalidades. Voy por campeonatos, voy por máscaras. Para lo que sea, señores, aquí estoy. Mi gran sueño, y siempre lo he expresado abierta directamente, formar y entrar algún día a las filas de la empresa mexicana de lucha libre actualmente, Consejo Mundial. Bueno, la verdad es que suerte, ¿no? Te deseamos porque sabemos la calidad que tú tienes, sabemos tu disciplina en el gimnasio, hemos visto algunas funciones tuyas y sabemos que siempre estás subiendo al ring para dar lo mejor de ti. Y eso es muy gratificante tanto para ti como para el público que es el que paga un boleto precisamente para ver a sus estrellas, ¿no? Claro, la verdad, subir a hacer lo que uno sabe hacer, subir a hacer lo que mi papá me enseñó desde muy pequeño. Él me pidió que terminara yo la escuela, que tuviera yo alguna carrera, licenciatura, y ya de ahí, él me daba ya carta abierta con el personaje. Lo logré, me costó, pero ahora estoy ya logrando un sueño, un sueño que tenía un niño de tres años que iba a ver a su papá luchar. Y recuerdo las luchas sangrientas que él tenía, los enfrentamientos recios y duros. Esa es la verdadera lucha libre. Ya veo, contra ya veo, saber en qué momento y cómo sacar y defender este legado con rudezas, con lo que sea. Tengo que romper la máscara si nos vamos a sangrar, si nos vamos a dar para lo que sea. Aquí yo estoy. Y pues ahora sí que las rivalidades se heredan y pues ahorita está el hijo de Octagón. Y en algún momento, pues, ¿por qué no buscarlo también para ese desquite, no, hijo de acá que mate? Con el señor Octagón tuve la fortuna de trabajar dos veces en alguna empresa en el Palacio de los Deportes. Y la última vez en Azteca, Budokan. Yo estaba dando una entrevista, como usted ahorita, ustedes me están brindando el tiempo y el espacio. Y se metió el señor Octagón y él fue directo. Me dijo, ah, qué bueno que ahí estás, este, que ahí eres el hijo de Jaque. Pues ahí está una rivalidad con mi hijo. Están buscando para lo que quieran, con muchísimos juniors. Sé que puedo hacer buena dupla. Si él quiere parejas en tercias o mano a mano, aquí yo estoy. Porque recuerden, y el coraje que a mí me dio cuando mi padre perdió la máscara. El coraje y la impotencia que yo tenía cuando subieron y el señor Octagón le hizo que perdiera su incógnita. Aquella triple manía en el 99. Eso no se va a quedar así. Estamos a 10 años. Por ahí hay una sorpresa. Y mi papá va a poder regresar después de 10 años de nuevo a Tampico para poder dar, ofrecer una muy buena función de lucha libre. Pues estaremos muy pendientes de esa función, como también estaremos muy pendientes de tu carrera. Por favor, dinos sus redes sociales para que la gente y el público esté al pendiente también de tu carrera y de lo que has hecho. Y para que vea que esa rivalidad algún día va a terminar. Sí, Facebook, hijo de Jaque Mate. Instagram, hijo de Jaque Mate, igual. Está Jaque Mate Junior, que es mi hermano, su servidor, hijo de Jaque Mate. Ahí estoy para los señores promotores, empresas, aficionados y demás. Estoy para servirles. Muchísimas gracias por el tiempo, por el espacio. Y como personas públicas, a ustedes medios, a ustedes aficionados, nos debemos. Porque sin el boleto de ustedes, no más no podríamos tener trabajo. No más no podríamos desempeñarnos en esto que tanto amamos, que se llama lucha libre. Muchas gracias, hijo de Jaque Mate. Gracias.